Música Hola que tal amigos, los saludo con mucho gusto de esta linda ciudad de Tepatitlán, Jalisco Hoy nos encontramos aquí en el centro, a mi espalda la parroquia de San Francisco Hoy es un día muy especial Quiero saludar a los enfermitos que nos enviaban por este medio A nuestro director y productor Jeroz Video y a su familia, un saludo y un abrazote A Rosendo, a mi compañero y amigo también Fito, que hoy no puede acompañarnos Porque él hoy está trabajando A toda la gente que nos mira aquí en la región, afuera de nuestra región Y afuera de nuestras fronteras, un saludo y un abrazote Hoy como les comentaba es un día muy especial En unos momentos más, nos está esperando el camión que nos va a llevar con rumbo Al cerro de las Varas, donde ahí necesitaremos una peregrinación A pie, hasta aquí, hasta el santuario del Señor de la Misericordia Nos acompañan a ver este recorrido, el color y la vivencia de la gente Y bien amigos, aquí están poniendo ya los caminos con rumbo al cerro de las Varas Donde nos dejarán las faldas del cerro de 40, 45 minutos caminando hacia arriba Y ya digas para acá, a pie, ahí está el decreto de la gente Es el ambiente que se vive ahorita antes de partir los coches, para el exterior, también hay algo que se vean Es el ambiente de aquí en la casa, es el de la red Oswaldo, un saludo todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo los mundos sutiles ingravidos y gentiles como pompas de jabón y bien amigos ya estamos aquí arriba del cerro de las varas aquí como ven ya el padre agustín ya nos dio la bendición aquí a todos los perinos que vienen un poco cansaditos pero haciendo mucha relación por todos los enfermitos y todas las personas que están fuera aquí de nuestro país o por cualquier causa estamos rezando por todos ustedes y como ven este es el ambiente que sirve aquí arriba aquí la gente está reposando un poco para de aquí y no directamente hacia el santuario el señor de la misericordia mucha gente gente que se mira aquí en este aquí abajo de esta cruz de esta bendita cruz aquí en este cerro de las varas hoy te voy a presentar los rostros de cada persona aquí en este caminar en esta subida un poco pesado pero bien alegres felices y contentos que estamos haciéndolo con mucho gusto para todos ustedes me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino si no estelas en la mar hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso murió el poeta lejos del hogar le cubre el polvo de un país vecino al alejarse al alejarse le dieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada no sirve rezar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso voy a seguir voy a seguir una luz en lo alto voy a oír una voz que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino me ayudará a mostrar como es este grito de amor y de fe voy a pedir voy a pedir que las estrellas no paren de brillar que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer por eso digo te agradezco señor un día más te agradezco señor que puedo ver que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti por más que sufra te agradezco señor también se lloro te agradezco señor por entender que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti una vez más te agradezco señor por otro día te agradezco señor que el sol nació te agradezco señor nuevamente agradezco señor por eso digo te agradezco señor por las estrellas te agradezco señor por la sonrisa te agradezco señor nuevamente agradezco señor por eso digo una vez más te agradezco señor te agradezco señor por un nuevo día te agradezco señor por la esperanza te agradezco señor te agradezco señor nueva vez te agradezco señor por eso digo te agradezco señor por el perdón te agradezco señor por el perdón por el perdón te agradezco señor te agradezco señor te agradezco señor te agradezco señor por el perdón te agradezco señor una vez más te agradezco señor por el perdón te agradezco señor te agradezco señor por el perdón te agradezco señor Bien amigos ya estamos aquí en este lugar, no sé cómo se llama este lugar, pero aquí es donde estamos ya descansando. Ya venimos después de peregrinar desde allá del Cerro de las Balas y aquí como ven ya está la gente disfrutando este momento de comida. Ahí están saludando, un saludote. Están disfrutando de unos alimentos después de haber caminado más o menos unas cuatro horas de camino. De aquí como vemos, aquí estamos ya descansando un poco. Acabamos de llegar y ahorita vamos a tener aquí unas entrevistas con esta gente. Por aquí ahorita vamos a visitar la imagen del señor de la misericordia que la trajeron, que por aquí tiene que estar. Ahorita vamos a tener todo lo que acontece aquí en este lugar. Chepe, siempre hay algún, bueno, haya motivo o no haya motivo, tú siempre vienes a esta peregrinación, a la de esta y a la de Guadalajara. Pero ahora hay un motivo porque vienes, me imagino que tienes algún motivo. Pero, primeramente, ¿cuál es su nombre? José Antonio Jaime Ññez. ¿Cuántas veces has venido a esta peregrinación? Cuatro. Cuatro. Cuatro, y también aquí lo acompaña su hija, también con el caso, él vino camino. Directo hasta el santuario, el señor de la misericordia. ¿Ya se acabaron todas las del cartoncito? Sí, tortillas, señor. Vamos a tomar un poco de esto café. Nene, corteala ya. Ya está lleno. Ya está lleno. Peñado, ¿verdad? Eso es muy bonito. Lleva una tortillita, ¿verdad? Vamos a dejar de comer. Es muy rico. Es muy rico. Es muy rico. Es muy rico. No déjanla, yo ya lo sigo. Es muy rico. Vamos a dejar de comer. Sí. Sí. Vamos a dejar de comer. Buenos días a todos estos peregrinos, es impresionante la cantidad de personas que vienen, nos sentimos orgullosos de servidores, de todos ustedes, se encuentra aquí Esperancita, una de las grandes servidoras, Conchita, el señor Ricardo Ramírez, el señor José Luis González Cuevas y el nene que me hace renegar. Ay Raúl que por acá está, les damos de desayunar huevo, frijolitos riquísimos, chicharrón, carnes con papa, nopales, agua, refresco, hoy les dimos duraznos también, José Luis nos trajo pan, nos sentimos muy pero muy contentos de estar aquí con ustedes. Vamos a pedir unas palabras de Paloma Sainz de TV Cable, allá no está en TV Cable pero es una linda representante que nos platica su experiencia. Pues la verdad es primer año que vengo, está muy bonito, sí vale la pena vivirlo, pues uno a lo mejor era impedimento de que no dejó subir hasta arriba pero el intento se hizo, fue bonito ver tantas manos unidas que entregan comida, a lo mejor uno trae mucho ánimo de comer pero pues algo que caiga en la panza hace que siga uno adelante, ojalá y pues podamos llegar hasta el Santuario del Señor de la Misericordia que pues bueno es el motivo principal por el que estamos todos aquí presentes. Vas a llegar Paloma y vas a llegar muy emocionada y es tu primer año y yo te aseguro que le vas a seguir el tiempo que el Señor te deje de vida y siempre digamos viva el Señor de la Misericordia. Así es, viva el Señor de la Misericordia. Gracias por esta oportunidad de estar frente a las cámaras, hoy es la sexta peregrinación del lugar del hallazgo del Señor de la Misericordia, su santuario y aquí estamos en el desayuno, aquí ya cerca a una hora de Tepa y les agradecemos todos los que vienen a dar su testimonio aquí del Señor de la Misericordia. Él mueve corazones y aquí está una muestra más. Gracias. Bien amigos, aquí como vieron ya el testimonio de estas personas que ayudan aquí a servir a los peregrinos que vienen llegando, ellos le están aquí dando agua, comida y refresco también. Y aquí tenemos unas personas, ¿me puede regalar su nombre por favor? Soy Estela. ¿Cuántas veces ha venido esta caminata? Como seis. ¿Qué le pareció ahora con un camino diferente al que estábamos acostumbrados? Muy bien, se me hizo más fácil, menos difícil. Estamos muy agradecidas por todo lo que nos apoyan y nos atienden. Muchas gracias. ¿Cansada? Nada cansada, contenta. Al contrario, le agradecemos. Si por aquí también hay una personita, ¿me regla su nombre por favor? Lourdes, mi nombre es Lourdes Ramírez. ¿Me podría decir qué le pareció el camino? Porque estamos acostumbrados a caminar por, ¿cómo le diríamos? Por potrero, brincando cercas. Muy diferente a lo de ahora. ¿Cómo se le hizo ahora? Pues es primera vez que vengo. No me había tocado venir. Me pareció muy organizado. Sé que lo hacen de todo corazón. Aparte de que tiene mucha protección. Que Dios los bendiga y se les agradece todo lo que hacen. Pensé que iba a venir a hacer un sacrificio y al contrario, a recibir. Bueno, le agradecemos mucho y que Dios los bendiga y no le quitamos tiempo para desayunar. Pues también agradecerle aquí a las personas que ayudaron, que nos brindaron apoyo en ese camino. Fueron varias corporaciones y le damos un agradecimiento también a toda la gente aquí que nos recibe. Que estamos aquí muy contentos. ¿Me puede regalar su nombre, joven? Pascual Cortés Franco. ¿Cuántas veces ha venido esta peregrinación? Ya llevo nueve años con este año. ¿Viene por alguna manda, por gusto? El año pasado sí vine por una manda que le había prometido a Dios nuestro señor por una enfermedad que tuve muy fuerte. Estuve propenso a cáncer y aquí andamos siguiéndolo a él otra vez. Bendice a Dios que él nos escucha y pues a pedirle. No hay que tener fe. ¿Cómo? ¿Qué le pareció? Ya ha venido varias veces, me comenta. ¿Qué le pareció el camino? Bueno, ahora estamos acostumbrados a algo diferente, que brincábamos cerca, teníamos por potreros, laredas y un poco disparejo. Ahora no sé, ¿qué le parecía este nuevo camino? Pues está bien porque es menos, se recorta más el camino y menos brincadeira de alambre, de cercas y todo eso. La protección que tienen también ustedes de mucho hostilio y todo por todo el camino. Estuvo muy bien, todo. Hasta ahorita ha estado todo bien. ¿Usted es de aquí de Tepa o de Tepatitlán, Jalisco? Bien, le agradecemos mucho y que Dios lo bendiga y no le quitamos tiempo, vaya al desayuno. Siguemos con el programa. Y bien amigos, aquí sigamos, aquí caminando por ese pasillo. ¿Me regalas un nombre, por favor? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Rosendo Velázquez. Yo soy de aquí de Tepatitlán y pues venimos en la peregrinación que se hace cada año. Bueno, aquí estamos reunidos aquí en el almuerzo. Al mismo tiempo, haciendo la invitación a toda la gente que se animen a venir para septiembre. Va a haber otra peregrinación y que se vengan. Ahorita nos acompaña gente de México. Estamos, se vinieron a la Semana Santa a pasar aquí a Tepatitlán. Y los invitamos a que se vinieran a la peregrinación y nos vienen acompañando. Bien, Rosendo, ahorita que mencionas gente de fuera, estamos ahorita por el lado de Nayarit. Nos encontramos gente de Arandas, del lado de Totonilco. Hay gente que viene de la peregrinación y pues les agradece por que vienen aquí. Al Señor de la Misericordia. Y pues qué bueno, ah, qué bueno, Rosendo, que vienen aquí a hacer este recorrido. Pues sí, es muy bonito. Y invitarlos a todos, invitarlos a todos a que se animen y se vengan a la peregrinación con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. La paz, danos la paz, danos la paz. La paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Dios te salve María. Dios te salve María. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Dios te salve María. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitamos de ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video